Hola chicos, soy Birduin, 2.3 SMS aquí en mi casa Y chicos, hoy mismo, 30 de enero de 2020 Quiero inaugurar la guerra de bromas ¿Y de qué se va a tratar esta guerra de bromas? Pues, como su nombre lo dice, ¿no? Bromas Chicos, esta guerra de bromas va a durar Del 30 de enero hasta el 24 de febrero Así que, mi principal motivo para hacer esto es Para que todos nos lo pasemos bien, nos divertamos, ¿sabes? Para que bromemos, juguemos Y eso sí, chicos Pueden hacer cualquier tipo de bromas Ya sea, si quieren hacer las bromas más pesadas Las bromas más crueles Háganlo Incluso si me la quieren gastar a mí, háganlo Si ustedes mismos quieren hacerle una broma a mí O a quien sea Pero no muy cruel, o sea, en su siguiente propiedad Entonces la pueden hacer O sea, no hay problema Hay reglas en esta guerra de bromas Sí, ahorita mismo las van a ver en pantalla Ahorita mismo Pero también Es que Todos los que son O sea, todos los que son amigos míos de Whatsapp Ya lo han de saber Porque Lo publiqué primero en Whatsapp Lo publiqué en mi estado Y pues, mira Que al final lo quise publicar en Youtube Para que esto se haga Un desorden Así que Hoy mismo chicos Hasta el 24 de Febrero Hay que aguantar una masacre de bromas Solamente les digo de que Aquí yo no me voy a contener El rey de las bromas Aquí A mí me pueden jugar bromas A mí obviamente Y chicos Si ustedes Quieren enviarme Bromas a mí Por Whatsapp Que de hecho Lo principal Por donde Tienen que enviar las bromas Puede ser Messenger Whatsapp O si no Facebook Pueden enviar ahí Los mensajes Y pueden hacer las bromas O si no Lo pueden hacer Cara a cara ¿Sabes? Que por ejemplo Voy ahí A mi escuela Y me dicen Eh, una broma Y pues Me la como entera ¿Sabes? Puede ser Ocruel O puede ser Chafa ¿Sabes? Yo No me voy a contener Y yo La voy a hacer La mejor Pero la mejor La mejor Y acá Se me van a pedir algo Bueno Listo 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 Eh Y chicos Yo no me voy a contener Por nada Del mundo Eh No voy a tener piedad Ni aunque sean Mis mejores amigos No voy a tener piedad Pero jamás Eh Así que chicos Con esto Yo ya lo dejo Listo Y lo suelto por ahí Ahorita mismo Van a ver Las reglas Así que Mírenlas Ok chicos Ahora Como están viendo En pantalla Esas son las reglas Desde hoy Empieza la guerra de bromas Todo el mundo lo sabe La regla número uno Es Tendrás que jugarle Una broma A la mayoría De contactos Del whatsapp En este caso Lo vamos a hacer Tanto sea de messenger O de facebook Solamente de esos Regla número dos Vale de todo Pero Menos Reutilizar Las bromas Que te hagan Por ejemplo O sea Sé que ahí dice Hayan Pero Es Hagan Es que me equivoqué Perdón Las bromas Que te hagan Así que Por ejemplo Si por ejemplo Alguien Hace una broma A mi No Yo no puedo Usar esa misma broma Aunque sea La mejor broma La más cruel No la puedo Reutilizar Hay que hacer Bromas originales Y hay que pensar En una broma Que no Que no Te hayan hecho ¿Sabes? Tú mismo tienes que pensar En una broma Que le tengas que hacer A tu amigo Compañero O lo que sea Tu contacto Y la Regla número tres Pueden hacer la broma Que sea Ya sea cruel O ya sea Así de chiquita O sea pequeña Y le aviso No Voy a tener piedad Con nadie No me importa Si sean mis mejores amigos No me importa Si sean mis compañeros No Voy a tener piedad Con nadie Voy a ser Lo más cruel Lo más cruel Que haya En este mundo Voy a ser Su sufrimiento Porque están aquí Con el rey de las bromas El sufrimiento Más grande Que va a haber Así que chicos Con esto Les dejo lo siguiente También chicos Por último Antes de irme Si quieren Que organice Nuevos eventos Guerras de bromas Ya saben O sea A mi me gusta Hacer guerra de bromas Porque yo soy el rey De las bromas No es cierto Es que No se porque Pero Quise hacer una guerra de bromas Y chicos Si ustedes Mismos Quieren Que yo haga un evento De lo que sea Lo hago Con mucho gusto O sea Yo aquí Voy a pasarme Todo el tiempo De mi vida O sea Pídanme En los comentarios ¿Qué rayos quieren que les ponga? Y si miro que Es muy divertido Es muy gracioso Pues Lo voy a hacer Así que Nos vemos A la próxima Adiós ¿Qué rayos quieren que les ponga? ¿Qué rayos quieren que les ponga? ¿Qué rayos quieren que les ponga? B Gracias.